Y este oído es corto y preciso. Aquí tenemos el Starlink. Le sacamos la tapita. Bien bonito el envío. La basecita de abajo del Starlink. Tiene el Starlink como tal. Que es el satélite que vas a poner en la parte de tu hogar. Para recibir la señal. Aquí está el Starlink. Tiene una fotografía de cómo hacer las instrucciones. Bueno, manual. El cual está cubriendo como tal el Starlink como tal. Tiene bastante cable. Tiene la cajita que es la cajita como el router. Para conectar al internet. Aquí tienes como 100 pies de cable. Aquí está el cable de power. Que es el que vas a conectar en la parte de abajo. Y bueno, después de aquí. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir para la parte de arriba. Y les vamos a enseñar cómo lo vamos a instalar. Que es súper fácil. Bueno, eventualmente llegamos al techo de mi casa. Y como pueden ver. Miren que sencillo. Puse la antenita. No le puse nada. La puse ahí bien fácil. Ya. Acabo. Eso sería todo. Mira el espacio. Qué lindo. En el Starlink le pones tu Wi-Fi name. Y tu password de gusto. Como pueden ver aquí ya lo estoy poniendo. Pongo nuevo Starlink. Y ya le di un poquito para adelante para que no vieran el password. Entonces lo que hacemos es que conectamos el Starlink. Se tarda aproximadamente unos 10 a 15 minutos. Más o menos el proceso. Aquí vas a ver que dice connect your Starlink. Wi-Fi. Le da un brieguecito. En la parte de abajo del modem. Cuando estaba conectando mi Starlink. No estaba conectado. Por favor asegúrense en que ese cable esté bien conectado por debajo de la cajita del modem. Porque si no les va a decir que está disconnected. Entonces. Después de unos largos minutos. Yo ahí jugando con el Starlink. Veía que decía disconnected. Pues logré. Ponerlo a funcionar. Entonces tienes que ver en la pantalla. Que te va a decir. Boot. Le voy a dar un poquito para adelante el video. Para que vean. Ahí estaba buscando. Por qué no funcionaba. Etcétera. 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 Cuando en realidad vas a ver que el Starlink está conectado. Vas a ver que va a decir booting. Después que diga booting. Después de unos 10 a 15 minutos. Debe de estar conectado. Y te va a salir una pantalla que va a decir que está online. Bueno eventualmente. Ya después de unos 15 minutos. Te va a decir que está online. Y eso significa que ya tiene servicio del hombre de martes. Si estamos ready. Y ahora vamos a hacer las pruebitas. El momento más esperado para todito. Queremos saber. Esto es corto y preciso. Vamos a entonces verificar el internet. Cuál es la velocidad. Vamos a hacer dos pruebas. Vamos a entrar a Speedtest. Obviamente estamos conectados al Starlink. Le vamos a hacer dos pruebas. De velocidad. Y obviamente para que la compañía competencia no se quede atrás. Lo vamos a poner al lado. Ok. So tenemos 67 de pin. 250, 260 megas de download. 270 megas de download. Para dejar que termine. Estoy muy mejorado. 263 megas de download. Y... Tantarán, tarán, tarán, tarán. Todavía no termina. Y 2593 de upload. Ok. Volvemos y le hacemos la prueba nuevamente. Si ven aquí. Aquí no les miente. Le está hablando claramente la verdad. Es de Space Exploration Technology Corporation. A Cloud Video. Qué sé yo qué. Nueva York. 87 de pin. Obviamente esto es internet satelital. Acuérdense. 154 de down. 35 de up. Ok. Perfecto. Listo. Ok. Ahora vamos entonces a seleccionar Liberty. Y vamos a chequear la velocidad. 67 de pin. 240 de... No. Todavía no. Vamos a hacerle dos pruebitas rapidito. 240 de down. Casi la misma velocidad de up. Acuérdense que esto es fibra. Esto es cable. Vamos hablando satélite. Comparándolo con cable. Obviamente el de la izquierda. Si se va a la luz. Que es Starlink. Si tienes planta. Lo aprende y se acabó. Otra prueba más. Bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno esto. Y... Se hable. Todo. Ajá. Ajá. Obviamente. Ya yo tomé la decisión. Yo me voy a quedar con Starlink. Porque pues... Si se va la luz. Yo tengo placas solares. Y pues... Puedo resolver el asunto. ¿Entiendes? Ok. Las preguntas ahora... Que todo el mundo me va a hacer... Ah, no. No pusiste cuánto costó. Que si bla, bla. Que si esto. Que si lo otro. Nada. Era bien sencillo. Yo di 100 dólares de depósito. El 26 de febrero del año pasado. Esperé completamente... Diría un año y dos meses. Me costó 100 dólares. Más el costo del equipo. Que me costó 574.47. Lo separé con 100. Y también compré el... ¿Cómo se llama esto? El... Esto es un plug. Ok. Este plug que está aquí. Este adapter. Todo el mundo lo necesita si lo quiere usar LAN. ¿Cuál es el adapter? Se lo voy a enseñar rapidito. Vas aquí a compras. Y ese va a ser el... El adapter para el cable LAN. Si tienes un... Un internet... Fue... Por ejemplo, un router. En la casa. Un internet no. Un router. En la casa. Pues ese... Ese lo vas a conectar directamente al Starlink. Si ya tienes un router. No quieres compartir con nadie. Para volver a poner todas las contraseñas. Con todo el mundo ni nada. Pues compras este. Y se lo conectas directamente a tu router. Obviamente. Es que hay más accesorios para ponerle el Starlink. Hay diversos de... De accesorios. Como mounting brackets. Para afuera y todo. Entiendo. Y obviamente. También tienes accesible a un cable de repuesto. Si se te daña el tuyo. Uno de 150 pies. Uno de 35 pies. Entiendo que eso sería todo por este video. Espero que les guste. Que no se olviden de darle a la campanita. Para más contenido. Y en el futuro estaré haciendo más unboxing. De otras cositas. Un poco más detallista. Lo hice al garete. Pero pues. Perdonen, man. Los quiero. Y cuídense. Y cuídense. Gracias.